Yo no sé lo que le pasa a Juana Que no quiere que salga de casa Ya yo ni siquiera tengo amistades Y no quiere que salga a la calle Si pasa una mujer por mi casa Y se ríe conmigo un poquito Ella me mira a mi perreo Y se pone celosa conmigo No me celes más Que yo estoy cansado Si esto sigue así Me voy pa' otro lado No me celes más Que yo estoy cansado Si esto sigue así Me voy pa' otro lado Esto es lo más grande Oye no mi pana Me se la despierta No me celes más Que yo estoy cansado Si esto sigue así Me voy pa' otro lado Si voy pa' una fiesta Dios mío, qué barbaridad Mi mujer sale y me dice No me celes más 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 Que yo estoy cansado No me celes más No me celes más No me celes más Que yo estoy cansado No me celes más Si esto sigue así No me celes más No me celes más No me celes más, que yo estoy cansado, si esto sigue así, me voy pa' otro lado Me fui pa' una fiesta con mi amigo Rafi Castillo, llegué como a las tres de la mañana y esa mujer me dio otra bofeta No me celes más, que yo estoy cansado, si esto sigue así, me voy pa' otro lado No me celes Juanita, que tú eres mi única negrita